Seis de la mañana con treinta y seis minutos y el presidente de la asamblea, César Litardo, también efectuó su presentación, su informe a la nación, en el cual destacó también las leyes aprobadas en este último periodo de gestión del poder legislativo, pero además conminó al presidente de la república a trabajar de forma articulada, sobre todo en los proyectos de ley, en el tema de lucha contra la corrupción. Con diecisiete leyes aprobadas y publicadas, la función legislativa defiende la democracia, la salud, la educación, el desarrollo, la seguridad ciudadana y el empleo. En el dos mil dieciocho aprobamos un proyecto de ley que contemplaba el comiso sin condena para delitos de corrupción. Lamentablemente, este punto fue vetado por el Ejecutivo, de la misma forma que lo hizo con la ley anticorrupción que este pleno aprobó. La asamblea ha legislado con sentido de realidad y con la debida oportunidad para que exista una cabal transparencia institucional y social en el Ecuador. Señor presidente, hago un llamado a que en los futuros proyectos de ley, especialmente aquellos enfocados en la lucha contra la corrupción y recuperar lo robado, estos sean procesados de manera conjunta con las demás funciones del Estado, para garantizar la entrega de estas herramientas fundamentales que el país necesita de manera urgente. ¡Gracias! ¡Gracias!